Si me dejas de amar Puedes darme por muerto No podré resistir Tan inmenso dolor Si me dejas de amar Se derrumban mis sueños Se esfuman mis ensueños Y me vas a matar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá infernal Si me dejas de amar De qué sirve la vida Todo es causa perdida Si me dejas de amar Si me dejas de amar Qué terrible tragedia El mundo cambiará Se volverá Se volverá infernal Si me dejas de amar 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 No podré resistir No podré resistir Si me dejas de amar